Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty, a Vanguard, madre mía, no sé qué estoy haciendo aquí, pero vamos a jugar un par de partiditas para ver qué tal se nos da estas partidas, porque hace un montonazo de tiempo, es más, creo que la última vez que juegues a Vanguard, tendréis el vídeo en la descripción o por arriba o al final del vídeo chicos, para que lo veáis esa partida de Vanguard, así que chicos, os lo recomiendo, así que vamos a buscar partidas de duelo por equipos y ahora regresamos como siempre. Uy, ostras, me partí el pecho. Vale, bueno chicos, ya estamos aquí, estamos en el mapa este que no tengo ni puta idea de cuál es, la verdad, para que no me van a engañar, no tengo ni idea de cómo se llama este mapa, tengo atrás a uno y me pillan por la espalda, madre mía. Bueno, chavales, hace un montón de tiempo veo el juego este un poco, no sé, lo veo, lo noto un poco raro, la verdad, no sé si esto es que estoy cumbrado a que no tenga gráfico este juego, tío, pero joder, qué mal se ve en Play 3, ¿eh, chavales? Hay que decir la verdad que este juego en Play 3 se ve putamente mal, la verdad, bueno, me dan un suministro, tú, jajaja, y me acaban de dar un suministro gratis, by the free, 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 perfecto, aquí tienen que haber gente, seguro aquí tienen que haber gente, hay uno, perfecto. Ese hombre estaba tocado, ¿eh? Se notaba un montón que ese hombre estaba tocado a este, y es que hay otro, que mato ya a este personaje, lo curioso chicos que me da es que hay gente todavía jugando este juego, es acojonante, tío, la de gente que hay todavía jugando este magnífico e increíble juego, aunque veis, la verdad, pues se me ha pegado este juego, en esa parte, tío, la verdad hay que decirlo, que a mí, para mí, este juego no es uno de los mejores, la verdad, para mí, ¿eh? Ya cada uno que... Increíble, oye, ¿qué conexión tengo, tío? Tengo, pues, la tengo toda bien, pero, no sé, la nota un poco raro el juego este, tío, no sé, lo notará un pelín raro, no sé si es que soy yo o el tiempo base que llevo sin jugar un montón, porque puede ser eso, que tenga, al llevar tanto tiempo sin jugar, pues, lo tengas, es normal que me note raro, la verdad. Pero bueno, no pasa nada, ahí hay uno, ¿eh? Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, me mata, me mata, me mata, estaba clarísimo, estaba clarísimo, madre mía. Vale, vale, no os preocupéis, chavales, porque son partidas de calentamiento, que, hombre, si me salen bien, pues, mía de puta madre, ¿no? ¿Sabes o no? Eso está clarísimo. Tengo que venir por aquí, lo voy a matar por ahí, lo mato, bueno, tú, en serio, se me ha ido un montón la mira, tú. Madre mía, del amor hermoso, ¿cómo se me va tanto la mira, tú? Ahí hay, doble, doble, perfecto, 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 ahí hay otro, me hago la triple, me encanta, compañero. Buah, chaval, y me mata. ¿Qué precisión tiene el compañero, tú? Increíble la precisión, increíble, ahí hay uno, ahí, escondido. Ahí hay uno escondido, escondidito, 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 escondidito. Vale, ahí hay otro, buah, tú me matas, me revientas, tío. Pero oye, aquí la peña, ¿qué vicio tiene jugando, no? Este juego, ¿no? La verdad, yo me estoy quedando anodadado. Es flipante el vicio que tienen alguna gente, eh. Este va a venir unido, hostia, coño, vaya susto que me ha pegado tú. Vaya puto susto, aquí tengo otro, eh. Cuidado que por aquí tengo otro. Coño, es que hay uno. Este hombre no se ha dado ni cuenta que estaba yo por aquí, ¿sabes? Tiene toda la pinta de que ese hombre no se ha dado ni cuenta de que estaba yo por aquí. Pero oye, como usted quiera. Hola. Perfecto, otro más. Vale, recaragamos esto, recaragamos esto, le podemos pillar por la espalda. Le podemos pillar por la espalda. Es lo que yo busco, es lo que yo busco. ¿Dónde hay gente? Oye, what? Hay otro brin. ¡Y! ¿Y dónde está, tío? Se ha ido, se ha muerto. ¡Uf! Perfecto. Me lo cargo yo, me lo cargo yo, sí, señor. Me lo cargo yo, tiramos luego, ven. Prosigamos para adelante, prosigamos para bingo, chicos. Prosigamos para bingo, aquí tiene que haber gente. Aquí tiene que haber gente, aquí tiene que haber gente malosa. Bueno, 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 bueno. Bueno, por doble. Vale, abajo, abajo, abajo. Me cargo otro. Qué buena, joder. Qué buena, tío. Uf, que me mata, me reventa. Le hago el truco, no te he visto. ¡Oh! ¡My Godden! Qué lástima que la partida vaya a terminar ahora, tú. Qué lástima que la partida vaya a terminar ahora. Me encaché en la mar. Perfecto, chicos, perfecto. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cuánto me he sacado? Me he sacado una buena partida, eh. Sí, señor. Bueno, jugando con la ASM1, quedamos 18-8. No está nada mal para terminar esta primera partida, porque es la primera, os lo digo de verdad, chicos. Es la primera partida que jugamos en el día de hoy. Estamos a 12 del 11. Este vídeo lo subiré hoy mismo, chicos, y espero que os esté gustando mucho. La verdad es que, aparte de que estoy frío, porque lo estoy, tengo frío, acabo de comer y tal. Me siento muy frío. Pero bueno, no pasa nada, chavales, porque vamos a jugar otra segunda partida. No sé en qué mapa va a salir, porque espero que me toque un mapa mejor, la verdad, porque este mapa... Aunque, bueno, este mapa, he de decir que está chulo, hay que decirlo. Aunque también es verdad que estaría mucho mejor la Vanguardia en la Play 4, la verdad, porque en Play 3, tío, deja bastante que desear. Vale, me gusta Detroit. El mapa de Detroit mola, hay que decirlo, ¿vale? Vemos aquí un chaval con Hugo, 98, con prestigio lo que viene siendo al máximo, creo que es. No tengo ni idea. No me echéis mucha cuenta, porque yo el tema del prestigio no tengo ni idea. Yo estoy prestigio 1, creo que es este, prestigio 1. Y madre mía, chavales, madre mía. Así que, bueno, como siempre, pequeño corte, chavales, en el vídeo para jugar en la siguiente partida. Y ahora regresamos, chavales. No os vayáis, por favor, no os vayáis. Bueno, chicos, ya estamos aquí, segunda partida en el mapa de Detroit, creo que se llama, no sé por qué. Pero bueno, chicos, ahora la pregunta del millón es que, Hugo, ¿por qué estás subiendo a Vanguardia en 2018? Porque muchos de vosotros me lo pedís, chavales, muchos de vosotros me pedís por los comentarios que suba este juego y tal. Y digo, bueno, pues no me importa subirlo, la verdad, no me importa. Aunque no soy muy asiduo a jugar este juego, porque no es de mi preferido. Pero de vez en cuando, pues no está nada mal subirlo al canal, básicamente, la verdad. Yo no tengo ningún problema en subirlo de vez en cuando. Pero bueno, qué doblita tan buenita me acabo de hacer yo aquí, ¿no? Como el que no quiere la cosa del hombre, pero la quiere, ¿sabes? ¿Qué hay uno, tú? Escucha como algo que había por aquí, aunque... No sé, ya me he mentiroso o algo, pero yo he notado aquí algo, ¿eh? La verdad, aquí no hay nadie. Y aquí... Está adentro, ¿no? Está arriba. Está aquí, cabrón. ¡El puto! Perfecto, muerto. Muy bien. Perfecto. Coño, me ha asustado. Me pensaba que era un nota, ¿sabes? Es que algunas veces... ¡Ay! Escucho el puño, chaval. Pero me ha matado, me ha matado. No pasa nada, bueno. Así que, bueno, chaval, estamos aquí en Vanguard, segundo mapa. A ver qué tal se nos da esta partida. Espero que matemos por lo menos a 20 personas. Con 20 personas me conformo, la verdad. Están disparando, tío, ¿no? ¿No te estás dando cuenta? Vale, me disparan por el lado, por todos lados me disparan. Nadie se da cuenta, mis compañeros. Parece que mis compañeros son los mejores del mundo jugando este juego y yo soy un paquete del todo. Yo espero no serlo, entero. Hola. Perfecto, te mueres, gracias. Aquí hay otro. ¡Madre mía, por favor! ¡Madre mía, la comoda, acabo de rusar a ese hombre! Acojonante, no, lo siguiente. Ahí va uno, ahí he quedado. Uno por ahí. El otro que no me va a aparecer por aquí. Mi cachis en la mar, salada. Mi cachis en la mar, saladita. Hola. ¡Ay! ¡Qué lástima, tío! ¿Qué debía haber hecho ahí? Tíralo un puño, pero no me da tiempo, la verdad. Tampoco soy tan bueno jugando este juego, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar, compañero? ¡Madre mía, espatí, que aquí viene gente! ¡Ah, aquí viene! ¡Ay, se me va otra vez, tío, la vida, tío! Mi cachis en la mar, salada, saladita, tío. ¡Madre mía lo que acabo de hacer ahí, yo solito! Como el que no quiere la cosa... ¡Hola! Y este hombre que no quería morir hoy, tú. Tú no querías morir, caballero. No te preocupes, que mueres. Perfecto, tengo atrás a uno, creo. Tengo atrás a... Creo que tengo por aquí a uno. No tengo a nadie. Pensaba que sí, ¿eh? Os lo digo de verdad. Coño, pensaba que hay gente, tío. Es que muchas veces los escucho, pero exactamente no sé dónde pollas están, tío. ¿Sabes o qué? Coño, que hay otro, que hay otro. ¡Wow! ¡Vaya escopetazos, chaval! Vale, están todos ahí por los callejones estos, cabrones. Vale, hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente te puedes encontrar de la escopetilla que me acaba de pasar. Me mata, me mata. Vale, eh... Acaba de pasar un mi compañero por ahí y nadie lo ha visto, tío. ¿Eso cómo coño es? Eso... Alguien me lo explica. Tengo aquí uno, ¿qué? ¿Dónde está, tío? Oye, eh... ¿Dónde coño os metéis, chicos? Salid, por favor. Salid. Ahí está. Tío, tío, ¿en serio? ¿En serio, tío? Le he pegado... Le he apuntado a la cabeza del pavo. No ha muerto. Vale, se han sacado el UV. Un UV bastante poderoso. No, ni lo he visto. Ni lo he visto. No preguntéis cómo me ha matado, pero porque no lo he visto. Lástimamente no lo he visto. ¿Y ese hombre qué está ahí, tío? ¿Y ese hombre qué coño es ahí? ¿Qué hay otro? Efectivamente. Efectivamente, efectivamente. Cuidado que caiga el UV. Yo tiro esto. Hola. Perfecto. Me matan por detrás, me matan por detrás. El truco no te he visto. El truco no te he visto. El truco no te he visto. Vale, aquí hay gente, eh. Aquí hay gente. Ay, aquí hay otro, tío. Sabía que estaban ahí y obviamente no iba a salir porque, digo, si salgo me reviento el que estaba esperando, ¿sabes? Que podría ser. Y efectivamente, efectivamente. Hola. Tengo atrás a uno. Tengo atrás a dos, chaval. A dos enemigos tengo, tío. Ah, flipante, tío. Es flipante. Os lo digo de verdad. Es muy flipante algunas veces, eh. Uy, que me matan. Vale, ¿dónde está? Arriba creo que hay uno. Está dentro de la casa, tío. Están todo el puto rato subidos arriba, eh. Es acojonante. Hola. Tío, el juego de algunas veces es un last. Que flipa. Yo no entiendo. El juego de algunas veces es un last. Acojonante. No, lo siguiente. Vale, me cargo a ese. Aquí creo que hay otro. Estaba detrás nuestra, tío. Estaba detrás nuestra. Y nadie la ha visto, tío. Es acojonante. Uy, que lo he fallado. He fallado eso. ¿Cómo se puede? Buah, tío. Espera, pero ¿qué coño es el respawn ese, tío? What the fuck el respawn ese, tío. ¿Qué coño me estás con Tainer? Sí que hay uno, eh. Vale, he muerto. Me matas, me matas. Oye, vete, fuera. Uf, cuidado, un chaval. Cuidado, cuidado. Oye, ¿no te lo jugo muy rápido o es mi manera de irse, tío? ¡Eh, qué falso! Si te hayan visto, compañero, ¿cómo estás muerto, tío? ¿Cómo cojones no estás muerto? Si te he pegado el puñetazo yo, tío. ¿Qué tango? 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 Ahí tiene que haber uno, efectivamente. Si es que se sabe, se conoce en donde estamos todos. ¡Madre mía! Ahí hay otro arriba, tío. ¿Qué coño me estás haciendo ahí? ¿Pero qué carajo me estás haciendo ahí, tío? Es flipante, chaval. La peña como campea, tío. La peñita como campeona. La peñita, chaval, como putamente campea, tío. ¿Pero qué me estás contando ahí, tío? Campeando ahí de esa manera, chaval. Es que no te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú, chaval. Es flipante. No, lo siguiente. Más bien, aquí por el que se ha vendido gente. Ah, por la espada, tío. Tenía gente por la espada, tío. Qué lástima. Aquí la peña va con unas armas que flipas. Pero que flipas. Y yo voy con unas mierdas de arma, la verdad. Voy con unas mierdas de arma. Voy a tirar esto. Voy a tirar el peñe este. Se lo acabo de robar a uno. Así como el que no quiere la cosa, pero la quiere. Esa es... Vale, me saque la enemiga, ¿sabes? Digo, me va a matarse del tirón. Oye, 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 oye. Qué falso ha sido eso, por favor. ¿Qué coño? No sé qué coño ha pasado ahí. No expliquéis qué ha pasado porque no tengo ni pute. La verdad... Hola. Qué buena, ¿no? Qué buena. El hombre, el único sniper que hay en la partida y me revienta así. A mí, ¿sabes? Son cosas de la vida. Son cosas que me pasan siempre en este juego. Y que a lo mejor tengo yo mala suerte, ¿o qué? Pero es horroroso. Pues siempre me pasan a mí todas las cosas. Tengo atrás a uno. Tengo atrás a uno. Me cachi en la mar. En la mar, salidita. Vale, muerto. Uf, unos. Vamos, vamos, vamos. Aquí ya, vamos. Aquí ya que estoy haciendo demasiado apiquetes. Nadie se cruza por aquí, tío. Vale, ahí es uno. Lo acabo de ver, ¿eh? Oh, no puede ser. No sé dónde está, tío. Tengo ni puta idea de dónde está el hombre. ¿Dónde está, tío? Ahí está. Perfecto. No te puedes ir, ¿no? Ya te puedes quedar bastante a gusto porque la que te acabo de dar así un menú sube. Esto, cojones. Este cachis en la mar, salada, saladita ya, tío. Otra vez. Nadie por aquí. Aquí tiene que haber gente. Hay uno que lo acabo de ver. Lo he visto tarde, pero lo he visto. Que es lo importante. Vale, y ahí tiene que haber. Ahí está el respawn. Ahí está el respawn entero. Ahí está el respawn entero. Muérete. Muérete. Ay, por la espada también, tío. Oye, vamos a perder la partida, creo, ¿no? Creo que la vamos a perder. Y sí, la perdemos. Uno por ahí. ¿Dónde está el otro? Ay, qué lástima, tío. Qué lástima, chaval. Bueno, ha estado bastante bien la partida. No sé cuánto hemos quedado. Hemos quedado 34-19. Una partida que, bueno, me han matado bastante. Las cosas como son me han matado bastante. Pero no os preocupéis, chicos, porque si veo que hay mucho apoyo en el vídeo de hoy, chaval. En el vídeo de Alcalo de Tío Game Warfare. No os preocupéis que subiré muchas más partidas, perdón, de este juego al canal. Así que, chicos, de verdad, espero que os haya gustado. La primera partida hace un poquito de calentamiento. La segunda ha sido más o menos ir a saco. Porque el resultado es lo que ha dicho. Ir a saco. Y nada, chicos, de verdad. Espero que os haya gustado. Sinceramente, de corazón. Muchísimas gracias por todo el apoyo que está ayudando al canal. Y, por supuestísimo, bienvenidos a las personas nuevas al canal. Os quiero un montón también a vosotros. Yo os quiero a todo el mundo. Cada vez somos más en el Team Buu. Y nada, chicos, de verdad. Gracias a todos. Nos espero en otro vídeo. Comentarme qué ha parecido. Compartir el directo. Uy, perdón, el directo. El vídeo que se agradece un montonazo. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.